Hola que tal, yo soy Byron, un ecuatoriano en Japón Buenos días, como están? Yo estoy frío, demasiado frío Hace, bueno, mucho frío, pero con suerte traje la ropa suficiente como para poder aguantar el... ...invierno aquí en Tokio Se parece full a Nueva York, nunca he estado en Nueva York, pero se parece bastante Excepto que todavía está en Japón, así no entiendes un carajo, pero bueno Eso es... Tiene ese toque así muy New Yorkino, de difícil de superar lo Spider-Man Así que ya... El día de hoy estoy buscando el castillo del Palacio Imperial El castillo del famosísimo Emperador de Japón Porque resulta que hoy Diciembre 23, hoy miércoles... Cierro, ¿verdad? Deja a ver... Hoy miércoles 23 de Diciembre es el Cumpleaños del Emperador Es un día especial, no por ser el Cumpleaños del Emperador, que bueno, sí tiene... Tiene significado para los japoneses, sino que... Ya que aquí estoy en Tokio, este... Los aposentos del Emperador se abren solamente dos días al año El 2 de Enero y el 23 de Diciembre El... El 2 de Enero se abre por... El castillo del Emperador se abre al público en general Por el 2 de Enero para... Por ser... Para dar la bienvenida al Año Nuevo Y el 23 de Diciembre se... Se... Se abre también al público en general para... Para celebrar el Cumpleaños del Emperador El caso es que como... Bueno... Estoy aquí en Tokio, no quería perderme esta oportunidad El caso es que es... Demasiado temprano Son como que las 8 o casi 9 de la mañana Y hace frío que te cagas Y espero poder entrar pues al castillo del Emperador Tengo entendido que va a estar... Petado de gente Va a haber... Va a haber full 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 gente Full gente Y... Espero poder grabar porque ahorita solo tengo 41% de batería Como estoy utilizando el GPS y Google Maps Renderizando en 3D y toda la grabada El caso es que... No se si es que pueda... No se si es que pueda... ¿Es que esta cercado esto? No avanza ningún carro No se si es que pueda... Grabar No se si es que pueda... Acabarme la... La batería No se si es que pueda acabar el video Además va a estar llenito de gente Y ahora... También tengo un evento Y es que verás... Escuchen esta mierda El caso es que yo bueno estaba... Eh... Voy a venir aquí... Más o menos temprano Como que ya... A las... A las... El emperador y su familia van a salir como a las... Mmm... 10 y 20 A las 11 Y 11 y 40 Algo así Entonces van a salir contadas veces Y bueno quiero este... Cogerlos Como quien dice Quiero cogerlos este... Apenas salgan a las 10 y 20 Y regresar ¿Por qué? Porque resulta que mi amiga... Este... Me invitó... A un evento Pero... Escuchen esta mierda Ya te digo... Oh ya puede ver el castigo... Esto hay azote... Esa cosita de ahí... Ah... El caso es que... Ah... Me invitó a un evento... Y ese evento es... Ah... Una fiesta de chicas... Si... Exactamente así... Tal cual... Una fiesta de chicas... ¿Quieres venir a una fiesta de chicas? Es como que... Ah... Pero es una fiesta de chicas... Le digo así... No pero igual... Frescazo... Deja de preguntar a mis amigos... A mis amigas perdón... Y a ver si es que... A ver si es que... Si es que... Si es que... Si es que... No hay ningún problema... Así como que... Frescazo... Y... Ya resulta que no hubo ningún problema... Así que así... Este... Hoy tengo que verme a las 3... Pues en... En la estación de Kitazen... Yo aquí mismo en Tokio... A las 3 y cuarto... Y... También quería venir a ver esto del... Del... Del cumpleaños del emperador... Pero... Hay ciertas reglas... Este... Ahorita no tengo ni idea de que es lo que voy a hacer aquí en el... En el castillo del emperador... Pero quiero... Bueno... Dar mis saludos y... Y venirme así de uno... Porque tengo que también ir a comprar... Es que ya te digo... O sea... Escucha... Es que... Es que me dan unas reglas bien estúpidas... No hay estúpidas... Pero primero... Tengo que ir vestido... Tengo que tener algo... Algo rojo vestido... Tengo que vestir algo rojo... Entonces como no tengo... A mí me encanta el negro... Entonces... Estoy totalmente vestido de negro... Y de colores oscuros... Ah... Y... No tengo algo rojo... Entonces tengo que ir a comprar algo rojo... Primero... Segundo... Este... Como es una fiesta de chicas... Pero voy a ser el único hombre ahí... Entonces no sé si sentirme fracasado... O... No sé si sentirme fracasado... O sentirme un ganador... Que voy a estar con un jarem... Y llenito de mujeres... Y yo soy el único hombre... Creo yo... En la fiesta... A ver si es que no me detienen... Por seguir grabando... Si... Esto usualmente... Creo que... Debería estar cerrado... Pero... Está abierto... Si... Ah... Entonces... Mierda... Ah... Entonces el caso es que... El caso es que... ¿Cómo es una fiesta de chicas? No sé si sentirme orgulloso de mí mismo... O un fracasado total... Por... Eh... Dar tanta pena... Que las manes me tienen que invitar a mí solito... A una fiesta de chicas... Ah... Entonces... Eh... Eso... Entonces... Voy a ir como que representar Ecuador... En una fiesta de chicas... En Japón... Perdónenme de antemano... Si es que les hago quedar mal... Pero es que nunca he salido así... Nunca... 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 En la vida... Esta es mi primera vez... No sé... Cómo carajos comportarme... El caso... Es que... El caso es que... Bueno... Y me ponen así reglas... Porque es una fiesta japonesa... Entonces hay que seguir las reglas... Y como es una fiesta de chicas... Y tengo el honor de que me vayan invitando... Tengo que seguir las reglas... Primera regla... Vestir algo de rojo... Segunda regla... Como vamos a ir al karaoke... Tengo que repasarme canciones de... One Direction cabrón... One Direction... Escuchen esa mierda... Exactamente como lo están escuchando... Tengo que... Ah... Tengo que aprenderme canciones de One Direction... Así porque vamos a cantar... Ah... Y ya pues... Mierda eso... Encima es... Encima más... Como es... Es una fiesta de chicas... Pero todavía como no es Navidad... Ah... El caso es que... Como... Bueno... Con motivo de Navidad... Precisamente es que nos vamos a reunir... Y es... Que vamos a intercambiar regalos... Como que... Como el amigo secretito... Además... Como yo voy a estar rebateando de chicas... Tengo que comprar un regalo para chicas... Yo nunca en la vida... He hecho eso... Nunca he comprado un regalo para una chica... ¿Qué es lo que a las chicas les gusta? Que les compren... Ah... Y por si fuera poco... Se ponen... Eh... Quisquillosas... No quisquillosas... Si no... Este... Hay una regla acerca del precio... Acerca del precio... El precio del regalo... El precio del regalo... Del regalo... Me dijeron que tiene que ser... Mil... Cien yenes... Ah... Anagashimasu... Arigatou gozaimasu... Yay... Japón... Ah... Mil... Mil... Cien yenes... Incluyendo impuestos... Es como 11 dólares... Y no tiene que costar más de... 1200 yenes... O sea... 12 dólares... ¿Por qué? Tengo entendido que aquí en Japón... Este... Cuando se dan regalos... Especialmente en el día de San Valentín... En el día blanco... Como existe aquí en Japón... Ah... Si alguien te da un regalo... Obviamente... Pues tienes que aceptarlo... Y... Este... Aceptarlo con todo gusto... Y todo lo demás... Pero el caso... Es que... Si alguien te da un regalo... Por ejemplo... De 500 yenes... Lo normal en Japón... Es este... En la próxima ocasión... Si es que vuelves a ver a esa persona... Regalarle a esa persona... Algo... Que cueste el doble... O incluso más... Que el regalo... Que esa persona te regaló... Entonces... Si una persona te regala algo de 500 yenes... Tú tienes que... Regalarle... En la próxima ocasión... Regalarle algo de 1000 yenes... Entonces... Si es que yo me doy el lujo... De por ejemplo... De regalo de Navidad... Darme... El... Descarado... El descarado... Este... Gusto... De comprarle... Digamos... Un celular iPhone 6... S Plus... O Plus... A... Alguien... Que cuesta como que... Como 1000 dólares... O algo así... Eso significaría que yo... Y como yo le voy a dar a esa chica... Esa chica va a intuir... Esa chica va a entender... Que... Ella va a tener que darme un regalo... El doble de caro... La próxima vez que me vea... En una ocasión especial... Significa que tiene que darme algo de 2000 dólares... Y así... Por eso hay la regla de los precios... Entonces por eso... No tiene que costar tan caro... Entonces puede ser... Hay que comprar como... Como son unas fiestas chicas... Comprar unos cosméticos... Cosméticos... Crema... Unos lazos... Unos accesorios... De 1000 yenes... Y eso... Miren eso... Miren eso... Imponente... Entonces... Eso... Tengo pensado también... Entonces... Acabo esto... La segunda... La segunda... Aparecione es... Aún... Aún... A... Aún... Cuando acabe esto... Mierda... Esto está resguardado... Tan resguardado... Que de momento... Si alguien... Un terrorista... Vine aca... Opa... Aunque... Bueno... ¡Ah...! Van a revisarme la mochila Pues cuando acabe esto Voy a ir a esa fiesta de chicas Y no creo que voy a poder desgrabar Así que bueno Me van a revisar la maleta Así que voy a tener aquí un chance el video Voy a revisar una mochila Y ahora ¿Qué? ¿En serio? Body check Me van a revisar el cuerpo Me van a cachar las drogas Pero está peor que el aeropuerto Carajo Luis Esto sí que va en serio Todavía falta que se llene todito eso de gente Supongo Bueno entonces precisamente Quería aprovechar esta oportunidad Porque estoy en Tokio 23 de diciembre El 2 de enero No voy a estar aquí en Tokio No voy a estar en Japón Pero no en Tokio Así que no es caso Chuta pero no vamos No voy a ver nada Ah y respecto a la inspección A la inspección del cuerpo A un caca de risa Me inspeccionaron con detector de metales Y después este Te revisan el cuerpo Entonces obviamente Para colmo Una man Era una policía mujer Bueno obviamente tenía guantes y todo Pero me pasó mano por todo el cuerpo Y entonces como que me sentí violado Por una policía japonesa Después de que el emperador salga Creo que tenemos que saludarlo Y después este vamos a hacer fila Como para Si es que quieres Para escribir los buenos deseos En el libro Pero en un libro Este Ya pues quisiera hacer un poco de presencia Pero espero Espero poder De lo contrario Es que también tengo que hacer otra cosa Y ya les digo salir a comprar los regalos Y Y Todo eso Entonces Mierda Me pregunto cuánto costará Esta propiedad Cuando yo sea el emperador de Japón No sé Haría de esto un gran pati de juegos O alguna cosa así Supongo que el emperador debe vivir muy bien Ok Hasta que empezamos a movernos Supongo que vamos a ir por ese puente también Porque hay muchísima gente por allá Tiene que ir ¡Gracias! Bueno, supongo que es de agradecer que, bueno, aquí en Japón son muchísimo, 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 mucho más ordenados que en Ecuador. Especialmente en este tipo de eventos que manejan demasiada gente, pues los policías se encargan de una manera amable, pues organizándolas a todo el mundo. En Ecuador ya estuviéramos todos muertos, pisoteados, rotos la cabeza, sangrando la boca, tirados los dientes... ...o robados. Los aposentos del emperador. No puedo creer que algo, un invento que salió así como que por accidente parece se haya hecho tan famoso que incluso tiene su propio señal de no palos de autorretrato. ¡Ah, qué bestia! Ordenaditos, ordenaditos... Ordenaditos, 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 ordenaditos. El castillo imponente de Chiyoda. Todo tradicional a la izquierda y todo modernizado a la derecha. El castillo y todas las ciudades de Mariana das Cofascu La Edegna de Chiyoda. El castillo y las 찍an en parte de la derecha. Tiene la derecha. Me gusta. Carajo, Luis. Bueno, parece que vamos a poder chance de verles. Si es que sale por ahí, chance les vamos a poder ver. Hay que darse prisa y moverse, porque si no, no hay chance de tomar la toma. La verdad es que debo decir que esto no es muy diferente a cuando yo me formaba todos los lunes en el colegio. Solo que con más gente, y japoneses, y sin uniforme, y ordenados. ¡Ah! Esto es la presa, creo que hace semanas de ir. ¡Ah! No entiendo que es lo que están gritando tanto, pero ya nos han de dirigir después... ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no! Y aunque salga no voy a poder grabar con la cámara Porque está muy lejos El lente de la cámara no las alcanzaría Hasta que salió Son las 10 y 20 ¡Suscríbete! La pregunta es quiénes serán esas hermosuras Que están vestidas de rosado, verde y amarillo Si son las hijas ¡Qué hijotas del hijo de puta! Las hijas demuestran Irradian la más Pura y excelente Presencia de belleza que jamás he visto Incluso diciendo que estoy lejísimo ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Banzai! 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 Bueno, supongo que para ser, por ejemplo, poniéndome en el papel del hijo del emperador que ni siquiera me puedo imaginar como será. Ciertamente, pues supongo que eso representa un tipo de educación bastante estricta, tan estricta, tan dura, tan directa, tan, 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 sí estricta que, bueno, no pueden imaginarme qué es lo que tengan que hacer. Pero, eso, ya les digo, si las manos que estaban de rosado, verde y amarillo eran las hijas del emperador, ellas expedían la representación más pura y excelsia de belleza que yo jamás he visto. Obviamente deben ser unas malditas genias, en todo, deberían ser, bueno, deberían ser, creo yo que como hija del emperador deberían poder hacer muchas cosas, de todo. Bueno, vamos a ver a donde los llevo. Bueno, vamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Dejame tus comentarios. Dejame tus comentarios y comparte estos videos. Y también. Pásate por mis otros videos. A ver qué es lo que puedes encontrar. Muchas de las preguntas que me hacen, las contesto en mis anteriores videos. Gracias por acompañarme otra vez. Yo soy Bayer, un ecuatoriano en Japón. Y nos vemos la próxima. Chau. Ah, ok. Arigato. Tengo que salir por el otro lado. Mierda. No he hecho nada. Carajo. No juegan. Miren. Miren. Que grande. Es un cisne. Es un pato. Dejen los comentarios. que buena que viene temprana porque todavía hay fulgente esperando ah ok, chanakana kanji ¿Se puede ver algo? Creo que no, no pueden ver mucho que digamos, y esto de noche, estoy regresando otra vez pues a mi humilde morada, que igual fue un poco cara, pero igual estoy regresando a mi hostel, terminando otro de mis días aquí en Tokio, tengo mis días contados aquí, este, hoy es 23, mañana 24, noche buena, y el 25 pues, Navidad, y bueno, ya el 26 me regresa pues, ¿no? Entonces es como que un sentimiento horrible, ya lo he explicado en otros videos, entonces yo regresando pues otra vez a mi, a mi, a mi morada y bueno, compartiéndoles más o menos lo que hice el día de hoy, 23 de diciembre del 2015 aquí en Tokio, pues, quisiera ya finalizar mi día y bueno, despedirme, sin tomar en cuenta que obviamente, este, me perdí, no me perdí en el tren, sino que no presté atención a las paradas, y ya me quedé dos paradas más adelante de aquí en Tokio, entonces ahorita son las 10 de la noche y estoy atrasado, entonces ya quiero dormir. En todo mañana, en todo mañana, en todo mañana no tengo planes específicos, así que voy a ir a Veradim de visita, tal vez yo vaya a otras partes de Tokio como Shinjuku, Harajuku, no tengo idea, o a también mostrarles un poco de Shibuya, que ya he ido un par de veces, pero no las he grabado mucho. Muchas gracias por seguirme otra vez, esta despedida siempre es la misma, deja tus comentarios y comparte este video y pásate por mis otros videos sobre qué es lo que puedes encontrar. Mi semana de Tokio aquí se está acabando, entonces, igual quisiera que les comparto pues estas pequeñas experiencias de un ecuatoriano en Japón. Soy Bayron y nos vemos la próxima. Chao. Gracias. Gracias. Gracias.